¡Adiós, reto! ¡Adiós, reto! ¡Empliezo a rezar! ¡Gracias! 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 ¡COME BACK ANYTIME! Something's not right, Ashley, you stay here. ¡Ada! Better try a new trick, as that one's getting old. You can. I've been better. What's so funny? Oh, I think you know. The American prevailing is a cliché that only happens in your Hollywood movies. Oh, Mr. Kennedy, you entertain me. To show my appreciation, I will help you awaken from your world of clichés. Ada, stand back. ALEP. ALEP. ¡Suscríbete! 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 Sorry, Leon. Hand it over. Ada, you do know what this is. Hmm. No te preocupes, voy a tomar bien cuidado. ¡Ada! Tienes que ir. Si yo era tú, voy a salir de esta isla también. Ella realmente lo detuvo. Aquí, detrás. Mejor ir a pasar. Nos vemos por aquí. Muy hermosa. No, no. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde estáis? ¡Leon! ¡Vamos! Vamos a ir de casa. Parece una buena idea. Misión es cumplido. ¿Verdad, Leon? No, no. Pero todavía tengo que ir de casa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Cal onbo al canal! En algún principio sabía que voy a decir eso, pero no le CN analizan. ¿Entendido? Entonces... ¿Quién es esa mujer? ¿Por qué te pregunta? ¡Va devices, diré! ¡Eco es un Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.